La espera ha sido por años, ahora se suma una más. La deuda no es con ella, es con su hijo. Cuando salió esto del 10%, dije ya mi oportunidad de poder hacer que él cumpla con algo. Me salió la medida cautelar el día 7 de agosto y me entero que el día 14 de agosto la FP Capital le hizo el depósito a él. Él mismo me avisó burlándose de mí que él no había logrado mi objetivo. A través de un oficio se reconoce que la FP recibió la medida cautelar y no retuvo los fondos, incluso se entregaron en dos cuotas. Al no existir plazos, al no existir unas sanciones concretas, hizo que nadie se tomara en serio lo que estaba pasando. Javiera lidera un grupo en redes sociales, allí comparten información, sus historias ayudan. Noemí y ella están en la misma situación, pero nos dice que hay muchas más. Muchas y muchos están reabriendo sus heridas porque habían dejado este proceso a la deriva para no seguir con esto. Y la luz de este 10% hizo que de nuevo se activaran las causas. En un comunicado a FP Capital afirmó que están recabando los antecedentes con las distintas entidades para revisar la situación de cada caso y resolverlos lo antes posible. Pero no sería la única administradora con esta situación. Según cifras del Poder Judicial, hasta el momento 13.000 causas con medidas cautelares y solicitud de retiro no se alcanzaron a retener. Lo que hay en definitiva es incumplimiento de una sentencia judicial que decretó los alimentos. Por lo tanto, en este caso hay un pago indebido. Van a tener que requerir, no es cierto, haber de hacer de nuevo la solicitud, insistir. Alcancé el número 141 y para acá sigue y a la vuelta para allá también sigue. Mucha gente acá tenemos para rato. Uno es de esta jornada, el otro del 9 de noviembre. Nada ha cambiado en los tribunales, en los juzgados. Filas que se repiten desde que se puede solicitar la retención del 10%. El proceso está lejos de terminar y tienen pugna al Poder Judicial con las administradoras. Aseguran que no se estarían realizando los pagos. No nos olvidemos nunca del verdadero responsable y de quien está incumpliendo. En horas de esta tarde, la superintendencia de pensiones instruyó a las AFP que aceleraran el proceso de pago de los demandantes de pensiones de alimentos. Deben pagar de forma inmediata según corresponda, señaló el fiscalizador.